Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue prendido, madre En las alas de tu alma, madre O en tu último suspiro, madre Esa eterna madrugada, madre Algo se me fue contigo, madre Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre Las raíces de mi vida, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Algo se me fue contigo, madre Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre 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 Algo se me fue contigo, madre Algo siento que me falta, madre 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 Las raíces de mi vida, madre 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 En tu vientre se quedaron, madre En tu vientre se quedaron, madre En la tierra que tú abonas, madre 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 Algo se me fue contigo, madre 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 Las raíces de mi vida y de mi sangre Madre 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 Música